Buenas tardes, continúan los sistemas propios de esta época del año generando actividad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país, principalmente en zonas del interior y sur. El mayor acumulado en las últimas 24 horas en la estación meteorológica de Florida en la provincia de Camagüey con 72 milímetros de precipitaciones. Las lluvias han estado relacionadas con la presencia de una baja superior a unos 9 o 12 kilómetros de altura que ahora se localiza sobre la región central del país, interactúa con una débil onda tropical y en combinación con altos valores de humedad en el área durante la tarde, principalmente en localidades del occidente y centro, continúan incentivando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Hoy la baja superior se desplazará lentamente hacia el oeste sobre el occidente, estará interactuando con la onda tropical e incentivando los procesos de lluvias en la tarde. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará con predominio de nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y centro serán más aislados en localidades de la región oriental, algunas lluvias ocurrirán en la provincia de Granma. En la noche estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional con aisladas lluvias en las primeras horas de la noche, sobre todo en el occidente y centro. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 35 grados Celsius pudieran ser superiores en algunas localidades de la porción suroriental. En la noche las temperaturas con poca variación, valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte central y oriental, donde soplarán del este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte de la región oriental, poco oleaje en el resto de las costas, excepto en zonas de la costa norte de la región occidental, donde la mar estará tranquila. En resumen para hoy, otro día cálido con algunos chubascos y lluvias principalmente en el occidente y centro. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.